Agentes judiciales destacados en la delegación de corredores, luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos, realizaron en horas de la tarde de este jueves la detención de una mujer de 62 años de edad y sus dos hijas de 38 y 40 años, así como un hijo de una de ellas de 21 y una hija de la otra de 14 años. La detención se realizó tras allanar tres viviendas donde habitaban las mujeres, así como un bar clandestino que era administrado por la mujer de 62 años, ubicados en el lugar conocido como Los Altos de San Antonio en Corredores. En la investigación iniciada desde finales del año anterior, se determinó que al lugar llegaban una cantidad de adictos a adquirir la droga, tanto en el bar como en las viviendas. En el allanamiento, se decomisó evidencia importante para la investigación, como 80 pajillas de aparente cocaína. Finalmente, los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. ¡Gracias! ¡Gracias!